Ay, paita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar Amor, no es solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores se aprende Hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor que guardas todo Es otro pero con ese hueso nos decimos adiós Subele mambo pa' que mi gata prenda los motores Subele mambo pa' que mi gata prenda los motores Subele mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se prepare que lo que viene pa' que le den Mamita yo sé que Dios no me va a quitar Lo que me gusta es que tú dejas llevar Todos los weekend ella sale a vacilar Mi gata no para de jangar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Hey sexy lady I like your flow Your body's banging Out of control You put it on me Ceiling to floor Only you can make me Screamin' back for more Baby boy you stay on my mind Fulfill my fantasies I think about you all the time I see you in my dreams Baby boy not a day goes by Without my fantasies I think about you all the time I think about you all the time I see you in my dreams Ah Oh My baby's fly Let me go Yes No Hurt me so good baby Oh I'm So Wrap up in your love Let me go Let me breathe Stay out of my fantasies Stay out of my fantasies Baby boy you stay on my mind Fulfill my fantasies I think about you all the time I think about you all the time I see you in my dreams El cicitalito roto Yo sentí como crujía Ande deca ese suelo Ya se verde que se rompía Estaba parpadeando La deude del cancillo Una bola a la escalera Alguien cruzando pasillo Malamente Malamente Malamente, 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 malamente My love don't cost a thing Think you gotta keep me asht, you don't Think I'm gonna spend your cash, I won't Even if you were broke, my love don't cost a thing Think I wanna drive your pens, I don't If I want the floors, I got my own Even if you were broke, my love don't cost a thing Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, baby Taqui, 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 rumba Taqui, taqui, rumba Even if you were broke, my love don't cost a thing Ay, paita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Música 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 Gracias por ver el video.